Influencias de Andrea Escalona vuelven a perjudicar a Pepillo Origel y Burro Van Ranking. Donde manda Capitán no gobierna Marinero. Así lo dejó sentir Andrea Escalona, hija de la productora Magda Rodríguez, quien de nueva cuenta mostró músculo al presumir quién manda en el matutino hoy y a su vez pasó a perjudicar a Juan José Origel y a Jorge el Burro Van Ranking gracias a sus altas influencias. Y es que a la hija predilecta de Magda Rodríguez se le metió en la cabeza que su participación en el matutino hoy era muy escasa y debido a ello le pidió tener mayor reflector en el programa aprovechando que es inicio de año y ya se anticipan cambios en la dinámica de la producción. Como Andrea Escalona siempre se ha creído que es una magnífica reportera en el área de espectáculos, a pesar de que no sabe ni escribir una nota, le solicitó a su mamá que le permitiera entrevistar a las celebridades de Televisa para así colgarse de su fama. Sin pensárselo dos veces, Magda Rodríguez le abrió una nueva sección a su hijita en el matutino para cumplirle sus caprichos, donde a partir de las primeras semanas de este mes de enero ya apareció junto a los famosos haciendo sus preguntas sin trascendencia. Mientras Rodríguez se conmovió hasta las lágrimas por ver los avances de su hijita, los que no están nada contentos con el nepotismo e influyentismo mostrado son Jorge el Burro Van Ranking y Juan José Origel, quienes se vieron desplazados por la consentida de la productora. En el caso de Van Ranking, él había intentado en varias ocasiones entrevistar a los famosos y de hecho, luego de que lo corrieron hace unos años, regresó bajo la bandera de hacer esas charlas con el talento de Televisa, situación que fue intermitente en su participación en el matutino. Algo similar sucedió con Pepillo Origel, el cual luego de anunciar su retiro definitivo de la farándula, al poco rato se desdijo y afirmó que no se iría del todo del mundo del espectáculo, pues según él, Magda Rodríguez le ofreció hacer unas cápsulas con famosos para el matutino, petición a la que no se pudo negar gracias a su ego. Ya alborotados, tanto Pepillo como el Burro les cayó como un balde de agua que a Andrea Escalona ya salió al aire con su nueva sección, pues se supone que ellos harían lo mismo, pero la hija de la productora les comió el mandado y ahora su futuro en el matutino es incierto. Si Origel ya había anunciado su retiro, con la chicanada que le hizo Escalona es probable que ahora sí lo cumpla, pues el periodista de espectáculos no verá con buenos ojos que salga al aire cada vez que a la productora se le ocurra, por lo que ante esas condiciones adversas, Pepillo mejor prefiera irse a su nataleón para nunca más volver. El caso de Van Ranking es más complicado, pues sin la posibilidad de hacer entrevistas para el matutino, su presencia ahí francamente sobra, por lo que tendrá que seguir conformándose con ser el relleno de la emisión hasta que le salga un proyecto más interesante. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo.